Ya hay un segundo lugar, para cantar, para rica, para concento la onda de cantar, para cantar, para brillar mi alma. Para cantar, para digar, para recorto la onda de cantar, para cantar, para cantar, para brillar mi alma. Señor, vamos En el momento más obvio de cantar Que en la historia del nivel Nos da libertad Si quieres tratar y unircar Háganlo para el Señor Porque son los libres Como una iglesia libre Como una familia más alegría de la ciudad Una iglesia grande y propia El Señor, está de ser lugar El Señor, está de ser lugar El Señor, está de ser lugar Pues verdad para ligar para romper toda obra de gala para cantar y a vivir más para cantar, para ligar para romper toda obra de gala para cantar, para divertir más licensed andad En comienzo para que salgan y alcan, para darle más poder en fuerza, este es mi señor, el presidente, aleluya. Señor, seguimos, porque en el Señor se lo puede todo. Señor, seguimos, porque en el Señor se lo puede todo. Señor, seguimos, porque en el Señor se lo puede todo. Señor, seguimos, porque en el Señor se lo puede todo. ¡Marcha! ¡Muchas!